Música Continuamos con muchísimo más aquí en Somos ECO y por supuesto no podemos dejar de dar lugar a lo que es la escena nacional del teatro independiente, del teatro de primerísimo nivel que se hace aquí en la ciudad de Rosario y que la calidad actoral, el potencial que hay, el histrionismo, el profesionalismo la destreza no tiene nada que envidiarle a ninguna otra plaza teatral ni de Argentina ni del mundo Vamos a ver un espectáculo esta vez que está estrenando que ya estrenó en realidad la semana pasada y que durante todo septiembre durante todo octubre se va a estar llevando a cabo en la escalera y en sala Tandava, por ahora en la escalera y tenemos a dos de sus protagonistas, Irina Petrizak y Ana Clara Robles que nos van a hablar acerca de Cuidado que están los chicos esta nueva aventura teatral de Jessica Blanco Chicas, ¿cómo están? Buenas, todo bien, todo bien Excelente, excelente Eufóricas 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 Por este tema Me ganó toda la balanza Quedé azorado con lo que vi en esa obra, chicas y te vas a enterar por qué un poco en esta nota y después vas a tener que ir al teatro, por supuesto Cuéntenme un poco ¿Cómo fue meterse en la piel de todos estos chicos? que es un poco de lo que trata la obra arranquemos por ahí mejor cuéntenle a la gente de qué va toda esta aventura prefiero que lo digan ustedes la obra trata de siete chicos de entre cuatro y cinco años que juegan en el depósito de su edificio esta es como la primicia de la sinopsis general y bueno íbamos viendo digamos un poco de sus sueños de lo que van haciendo como son ellos digamos un poco también de su familia así que más que nada así es así es sin spoilers por supuesto pero son niños en los que la idea es que nos veamos reflejados que reflexionemos que creo que es la idea del arte así que son chicos que van a pasar por un montón de cosas que seguramente todos desde el lado de niños o si nos viene a ver gente que tiene sus chicos o educadores se van a poder sentir identificados y esa es la idea tocar ahí algún botoncito después no nos hacemos cargo no totalmente tocar alguna fibra emocional les digo que además de que nos vamos a reír y vamos a disfrutar y nos vamos a quedar maravillados con lo que estamos viendo también vamos a llorar también vamos a llorar un poco así que lleven carilina les recomendar claro pero es hermoso también que el teatro produzca eso lo que yo quiero saber es qué les produjo a ustedes meterse en la piel o entregar el alma a estos personajes a qué se remontaron a dónde tuvieron que ir y fue todo un proceso porque primero teníamos que literalmente volver a nuestra infancia y interpretar niños de 4 o 5 años que la mayoría estamos bastante lejos de esa edad así que fue como 10 años nomás tranqui y después también empezó a hacer ruido en uno no tipo como fue nuestra infancia cuánto de eso nos sirve digamos para el personaje pero fue un poco ahí revolver tipo re y además tomarlo con mucho respeto y seriedad porque al fin y al cabo es un drama hemos visto adultos no haciendo de niños en otros productos como el chavo del 8 por ejemplo que todos conocemos pero desde la comedia hay otra libertad desde el drama es hacerlo con mucho respeto con mucho bueno Jessy es una maravillosa directora tenemos un equipo hermoso en donde se nos pasaron volando los ensayos si de hecho no podemos creer que ya estrenamos no podemos creer que pasaron así los meses de ensayo porque creo que fue un proceso muy bonito de búsqueda de hacerlo con respeto de hacerlo con amor de hacerlo con cariño de hacerlo con querer representar algo que todos hemos vivido y que queremos que el público se lleve una reflexión y una pregunta que fue lo que lo que implicó este reto no solamente en lo particular de cada uno desde lo actoral sino en lo que es montar esta apuesta porque es un verdadero desafío amalgamar todo esto y ponerse en la piel de los chicos y conectar con el resto de los actores creo que en realidad eso fue lo más sencillo se dio creo que se dio las estrellas a veces se alinean y surgieron proyectos y grupos así en donde fluye es más yo me acuerdo que el primer ensayo fue hermoso bueno después de las lecturas no hay eso pero el primer ensayo en el en el espacio digamos hicimos como no sé cuántas escenas seguidas así de la nada porque creo que fluyó mucho fueron energías bueno también es gracias a no haber puesto el ojo en castigar a cada uno para su personaje y todo de parte de este personaje este personaje te queda vos sí pero que hablar yo yo creo que literalmente lo más fácil el resto fue ya lo técnico y ver justamente esto de que como es un drama de no quedar como una parodia de niños pero fue eso tipo puro técnico más que la energía fue literalmente fluyó fue como bueno conectamos listo jugamos a jugar literalmente esa forma la consigna tipo ya está la letra ya están las marcaciones bueno ahora no piensen hagan en base a lo que ya tienen es que justamente eso se trata también el teatro el teatro es jugar y nosotros cuando actuamos muchas veces estamos jugando como juegan los niños y se está invocando también esa inocencia en donde los niños fluyen directamente no están pensando pergeneando en el juego juegan y ya ahora hablando en este juego el teatro que está muy bien dirigido por supuesto también quiero preguntarles por la directora jessica blanco que tiene una prolífica trayectoria en el teatro de aquí de la ciudad que implicó trabajar con ella con jessica blanco jessi de verdad que es muy buena como directora ya te digo ella tiene el ojo para los personajes increíble a veces nos asombramos y es muy buena elección aparte para esta obra también estamos un par ya desde los viejos como quien dice y un par de los chicos que son los nuevos y también que no los conocía y fue como mira muy buena elección y tiene jessica tiene bastante pedagogía y es muy dinámica y todo así que además es muy humilde yo la admiro mucho porque ella es muy humilde nunca te va a decir como nada de un mal lugar se genera un buen clima y que eso viene de parte de todos pero de ella principalmente es un buen clima de trabajo nos llevamos todos bien y creo que eso parte sí o sí desde ella para abajo es una persona que yo la admiré desde el día uno que fui al casting es muy humilde es buena gente y es un placer trabajar en un grupo así con partes muy talentosos como por eso ahora ve que es muy cuando nos dirige por ahí más escenas particulares que hay un par que estamos afuera y es como guau ha surgido es un talento increíble como es un privilegio la verdad te toca el botoncito y te hace surgir y no pero aparte genera un clima en cada obra con cada elenco que es re lindo o sea uno va a ir a trabajar como muy tranquilo literal poner el foco en lo técnico porque el resto está todo todo excelente así así también se ven esos esos resultados también ahora si bien es bastante bastante insólito ver este tipo de puestas en la ciudad de rosario les pregunto ustedes qué fue lo más insólito que le pasó a lo largo de todo este montaje sorprendan nos estoy viendo los vídeos y me da risa las cosas que están pasando por esa mente las cosas que se están contando también nos hemos reído por ahí creo que lo insólito es eso es las risas de estar jugando de ser adulto jugando al té obviamente el libreto no es acto no es que eso en sí este se escribió hace dos años atrás entonces había juegos de la época en la que se escribió y bueno tuvimos que hacer ese traerlo acá actualizarlo y por ejemplo no claro ninguno está muy contacto con chico entonces las canciones no sabíamos inventamos cualquier cosa hasta que era como claro hasta que lo encontró bien y vuelvan se pone riguroso el director la directora se pone riguroso hemos reído por ahí cuando realmente fluían los ensayos tipo éramos ahí éramos los niños que nos pedía jessy pero así no yo creo que fue risa y creo que lo más insólito es eso es el decir volver y decir como acabo de pelearme con otra niña de 5 años igual es la realidad total total sí sí creo que es más eso así como anécdotas y todo eso también lo contagia el público que va a ir va a ir por supuesto muchísima gente a disfrutar y a vivenciar esto y encontrar un punto de contacto y verse reflejados con sus propias infancias porque verdaderamente es una obra muy movilizante cuéntenme cuándo dónde sacamos las entradas todo bueno las entradas se sacan por ticket way en nuestra tiquetera de confianza son todos los viernes de septiembre a las 21 en la sala la escalera 9 de julio 3 24 y después en octubre la otra parte también las entradas las van a poder adquirir en la tiquetera ya pronto y tan daba es 9 de julio pero un poquito más para acá si nosotros colapsamos 9 de julio tipo esa es nuestra calle 9 de julio 9 de julio y la prida si no me equivoco exacto y nos pueden ver también todos los viernes a las 21 horas de septiembre y octubre y cualquier información por si llegan a olvidar euforias producciones ros es nuestro instagram ahí tenemos todo y van a encontrar más adelantitos de la obra de los personajes está divertido así es así mismo estaremos allí le mandamos un gran abrazo también al director de la sala de escalera a carlos romagnoli que recibió un premio el año pasado justamente el premio a la gordillo por la cantidad de obras realizadas ahí más que en cualquier otra sala del teatro independiente de rosario chicas allí estaremos muchísimas muchísimas gracias a ustedes gracias por recibirnos un placer y los esperamos a todos por supuesto por supuesto ahí vamos a estar porque yo voy a ir de nuevo yo quiero ir de vuelta y ya le recomendé un montón de gente muchas gracias también un abrazo a jessica blanco a mariel cortés piñeiro que todo lo que toca lo convierte en oro de verdad y antes de ir una brevísima pausa antes de ir no me voy a ningún lado si no te cuento primero que tengo puesto los accesorios de i chic i chic accesorios nada menos como te estoy contando arroba i chic accesorios como está viendo en pantalla mariela zamudio es la creadora de estas piezas únicas glamorosas estrientes elegantes para levantar y lucir cualquier prenda la contactas a través de arroba i chic accesorios como ves en pantalla y tal como acabo de decírtelo y ahora sí nos vamos una brevísima brevísima pausa y volvemos en breve con mucho más de somos secos